Hola, oye, ¿está Manuel Fuentes por ahí? Está, sí, de parte de aquí, por favor. Mira, es que te cuento, dile que soy Isidro Montalvo. Sí. Mira, es que estamos, ahora mismito que estamos con lo de la nueva portada que va a hacer, de lo del calendario, y estamos intentando de una manera u otra a ver si es posible porque ha engordado un poquito y vamos a intentar que baje un poquito de peso. Como viene de lo de la revista de Men Health, estamos valorando porque no nos interesa tampoco que salga muy, muy marcado, digamos, de fibra. Entonces, a ver si es posible que en estos días, a ver si puede consumir un poquito más de comida y que pueda engordar más. Pero, pero, ¿el calendario? Eso no he entendido nada. Sí, estamos preparando, no te preocupes, por favor. Discúlpeme, entre el engordado y la fibra me he quedado de piedra. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a ver, es que te cuento lo que pasa con Manuel Fuentes. Es decir, viene de la portada de Men Health, que ha estado haciendo la portada de Men Health. Se ha quedado bastante seco porque se ha quedado, como decía, a base de agua y lechuga y casi 35 litros de agua diarios que estaba bebiendo. Pues así el cuerpo al final, por supuesto que chupa y por supuesto que está marcado. Sí. Y que ha sido además muy cómodo la sesión de fotografías que estuvimos ahí con él. Ahora, para el calendario, queremos que tenga el cuerpo un poquito más cargado de grasa. Y entonces, ¿lo que proponéis qué es? Lo que proponemos es que tire más de tema de panceta, chorizo, todo lo que es oreja a la plancha. Imposible. ¿Pero y por qué? Imposible porque eso ataca el ácido úrico. Ya, no, si hay que hablar con él. Yo sé que tú puedes ayudarnos en este caso porque tú tienes más confianza y más contacto con él. Pero Manuel Fuentes está en una situación en el mímito que necesita engordar un poco más. Y la única manera que tiene para engordar es que tire de gallinejas, que tire de lo que es grasa, grasa pura. Pero vamos a ver, pero es que lo importante es la salud, ¿no? Es que lo que me estás diciendo no va a poder ser. ¿Hidro? Ya lo sé, cariño, ya lo sé. Si yo te llamo, digamos, porque también estoy un poco perdido. Porque él, aunque le gusta comer, porque le gusta comer, pero viene de un machaqueo de tres o cuatro meses a base. ¿Es seguro que le gusta comer? Sí le gusta comer, sí le gusta comer. Se come unos bocadillos que no te puedes imaginar, que se los hace Miguel. Unos bocadillos de jamón, pero que, escucha, ni habla, se le ponen los ojos como las sardinas. Luego me ve a mí también, que me meto el de tortillita o el cachorrillo que se mete el de lomito con huevo y también parece que no, pero engancha. Pero bueno, de todas maneras, escucha un momentito, cariño, es decir, como tú lo veas. Como tú lo veas, si me puedes ayudar, si no me puedes ayudar. Vale. Y dale que estás reunido ahora. Sí. Que estás reunido, que estás. ¿Con qué tema estás ahora? ¿Con qué tema? Sí, que... ¿Con qué tema estoy yo? No, ella, él, 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 Manel, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Con lo suyo, no sabría decirte. Está con lo suyo, no, la agenda tope, ¿no? Claro, claro. Está con lo de tu oreja me suena, luego está con el tema este del grupo. Ahí estamos. Pues nada, cuando quieras quedamos para tomar algo y nos contamos. Por lo demás, ¿qué tal estás tú? Bien, aquí haciendo una solita, sí. Pues te vio el otro día, además estás guapísima. Ah, que sí. Estás este año como nunca, de verdad. Sin comer también. Bueno, estás... No, pero te estás cuidando, cariño, te estás cuidando. Que eso parece que no, pero es muy importante. Bueno, escucha, dile a Manel cuando salga... Sí. ...que me dé un toquecito. Vale, déjame el teléfono. El teléfono, mira, te lo coge, es el 628. Sí. Este es el mío personal. Vale. 628-5471-33. Vale. Que llame y con lo que sea. Si tú puedes animarle a Manel Fuentes que pueda comer un poquito más, tú animale que comas grasas. Vale, vale, yo te lo digo. Y ante todo, nada, desearte un feliz día, que sigas tan amable y tan simpática. Igualmente. Me alegro muchísimo de hablar contigo, ¿eh? Igualmente. Que tengas un feliz... Dile a Manel que me llame, ¿de acuerdo? Vale. Un abrazo grande. Un abrazo. Feliz día, cariño. Chao, 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 chao. Adiós. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de... del Departamento de Administración. Sí. Vamos a ver. Tengo aquí un informe referente a unas operaciones que ha habido sobre los ojos. Sí. Y quisiera saber un poco cuál es la situación de usted. Es decir, este tipo de operaciones han venido producidas... En el día 6 de septiembre tuvo usted la operación de un ojo y el día 4 de octubre la ha tenido usted otra, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Este tipo de operaciones, ¿lo comunicó usted en su empresa o cómo ha sido? No, yo llamé ahí a... y bueno, me fui a la revisión. Sí. Pues al ver que cubría todo lo que nos dieron en su tiempo este seguro a la empresa, pues eché para adelante. ¿Quién le dijo a usted que esto lo cubría la compañía de nuestra compañía de seguros? ¿Quién se lo dijo? La chica ahí en la clínica donde me operé. Bueno, yo le comunico. Es decir, esta información no es buena, ¿eh? Sí. No es correcta. Es decir, esta operación hay que pagarla. Porque la compañía... Bueno, yo no tengo nada... en eso yo no tengo nada que ver. Sí, 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 hombre, porque estoy viendo que aquí ha hecho usted una operación donde a la persona que le ha explicado esto no se lo ha explicado usted bien. ¿Cómo no lo voy a explicar? ¿Tú no me has entendido o no me has entendido lo que te estoy diciendo? Pero se está usted equivocando de la explicación, señor. ¿De qué? Le estoy diciendo que nosotros no podemos hacernos cargo de una operación de ojo y de una segunda operación de ojo que ha tenido usted en lo largo de un mes, la compañía nuestra no está autorizada para pagar esto, este... Puede haberlo dicho a la chica. No, no, pero si es que la señorita se lo ha explicado bien, lo que pasa es que usted no se ha enterado bien. ¿Cómo no me va a explicar eso y yo voy a continuar con eso? Es que esto es mal. No, 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 señor. Vamos a ver. Aquí hay una operación que se ha hecho donde a nosotros nos pasan una factura que nosotros no podemos hacernos cargo. Yo le he dicho a la chica y hemos tirado para adelante porque la chica se ha hecho. Yo cómo me voy a irme, imagínate, a una clínica que no me va a cubrir. Pero señor, pero me está usted entendiendo de lo que le estoy diciendo. ¿Y tú me estás entendiendo lo que yo te digo? Sí, yo a usted le estoy entendiendo y le estoy diciendo que tiene usted que pagar la operación. Tiene usted que pagarla. Yo voy a pagar, a ver ahí, a la chica. Pero que es mentira, que la chica no la ha podido decir. ¿Y a mí qué me dices? ¿Y a mí qué me dices si es mentira? Pero no sea usted ignorante, caballero, que le estoy... Mira, tú me tratas bien y no me vengas a estar diciendo esas cosas, ¿vale? Y si quieres tratarme de esa manera, te asomas, te doy la dirección donde nos podemos sugerir y me tratas de frente a frente, eso es lo que me estás diciendo. Vamos a ver... A ver si tienes huevos a tratarme así como me estás tratando. Le estoy diciendo... No, no me vengas a mí con eso. Usted es un tarugo, usted es un tarugo. No me vengas a tomar por... Y soluciona con lo que tengas que solucionar. Señor... Si tú faltas el respeto, yo te falto el respeto. Señor, no me está usted escuchando, señor. Y mira, ahora te estoy grabando y sígueme tratando. Pero grábame si quieres. Y cuando quieras tratarme así, pues te doy la dirección donde quieras y me tratas, frente a frente, a ver si tienes huevos... Es que como te vea, te voy a calzar un bofetón que te voy a arreglar el ojo. A mí me vas a calzar en la punta... Te voy a meter un bofetón. Como te vea, ¿me estás escuchando? Sí. Me cuelga el teléfono usted, ¿verdad? Hombre, ¿después de que me insulta? No, yo no le he insultado, no le he insultado. Mira, me das tu nombre, por favor. Sí, coja mi nombre, por favor. A ver. Me voy a presentar donde usted esté ahora mismo. Dime, dime tu nombre. Coja mi nombre, Isidro Montalvo. Isidro Montalvo. Señor Giovanni, lo vamos a discutir como lo discuten los hombres, tomándonos unos botellines fresquitos muy ricos. Ya, 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 ya te pillé ahora ya. Giovanni, que te estigas dando una broma de parte de tu querido amigo Maluma. Es una broma, tío. Venga, loco. Es una broma con Josete, tío. Josete es que va a morir. Es que ahora sí os vais a enterar, c***. Si son unos pintamonas. Ya lo sé que son unos pintamonas. Un abrazo muy grande a los dos. Venga, venga. Hasta luego. Chao, 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 chao. Dime, diga. Buongia, soy Paulo, cariño. Pásame con mi novio, Isidro San Amaro. Creo que se ha equivocado usted, ¿vale? Cuando dice equivocado que no está Juan ahora aquí en casa. Confuso, estás confuso. Aquí no vive nadie. Pero usted... Mira, le acabo de escuchar a Juan. No, no, no puede ser Juan. Es mi pareja y aquí no vive Juan. Es una empresa. Es una empresa. Diga, disculpe, es que hablo muy poco español. Le cuento. ¿Diga? Se ha cortado. Sí, dígame. Vamos a ver. Mi novio se llama Juan, que es andalucía. Yo soy de Paulo, de Brasil. De Salvador. Sí, pero esto es una empresa, que aquí no vive un novio, ni vive nadie. Pero acabo de escuchar a mi novio, que estaba detrás de usted. No, ese no es tu novio. Dígale que se ponga un momento, si está amable. Juan, ponte. Juan. ¿Qué? Ponte. Que me ponga como. Que dice que tú eres novio. Que dice que tú eres... Caballero que está llamándose a un negocio. Ah, buen día, cariño. ¿Cómo estás, mi vida? Soy Paulo, el brasileño, mi amor, que estoy como loco por ver. O vuelva usted a llamar este teléfono. O vuelva molestín, que no vaya a usted a llamar más. Pero... Oye. Es que no entiendo bien español cuando hablas deprisa. Dije, Paolo de Brasil, que te conoció, dice. Sí, me conoció en Chicago, más conocido. Cariño, que te mando un beso muy grande desde Salvador de Bahía, que eres tan cariñoso. Ay, tómate. Y que voy a verte a Sevilla. Oh, qué carácter que tiene mi novio. No sé por qué se pone así. No sé por qué están tan celosos, por eso me cuelgan, porque saben que mi novio está detrás y quiero conquistarle. Sí. Oye, cariño, ¿cómo estás? Estoy equivocado, ¿eh? Cariño, buen día, que soy Paolo, mi vida, ¿cómo estás? Hoy. Hoy. Sí. Cariño, que se ha cortado, que soy... Que te has equivocado, te estoy diciendo. Desculpa, que no hablo en español, ¿eh? Venga. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy, de qué, que te estás equivocando, que te tengo un cariño. Un momento, por favor. Soy brasileño, estoy buscando a mi novio. ¿A tu novio? Bueno, aquí no vive ningún novio tuyo. Pero disculpe un momento, porque es que tengo un teléfono para llamarle, que se ha puesto antes él. Por eso le digo, ¿usted es Paco? No. Mi novio se llama Juan, que es de Sevilla. Se ha equivocado. Cariño, escucha una cosa. A mí no me llames más Cariño, por favor. Una cosa, simplemente para decir una cosa. ¿Puedes avisar a mi novio? ¿Eh? Se ha cortado. Te voy a decir una cosa. Se ha cortado o no, corto yo la llamada. Y me da igual que sean brasileños. Y de donde estés. No sabes a quién estás llamando. ¿Eh? Cariño. Voy a localizar tu origen de llamada y te voy a detener. ¿Entera? Pero quiero hablar con Juan. No vuelvas a llamar a este número. Pero que es mi novio. Dígame. Disculpe, que me he equivocado. Es que estoy mirando el teléfono y me he equivocado. Venga, hasta luego. Oye, oye. Que no vuelvas a llamar aquí. Oye, pero... Que no puedo volver a coger el teléfono. Pero una cosa.